Saber, antes de llegar, que alguien nos espera. Que una pelota, una red o una paleta son otro medio para cultivar el compañerismo y el esfuerzo. Para encontrar en el deporte una forma de vida. El Club de mi Barrio. Actividades deportivas y solidarias que nos unen. El mejor premio es sacar a los chicos de la calle. El Club, que si uno lo lleva adentro, adentro de que uno nació. Y a mí el Club, el Trapiche, es lo más grande. A solo 39 kilómetros de la capital, y por la ruta número 9, llegamos al Trapiche. Localidad serrana, de cálidos atardeceres, el Trapiche es un bello lugar turístico de nuestra provincia. Atravesado por un río con el mismo nombre, sus más de 1.500 habitantes tienen un club, en donde se comparte el deporte y las inquietudes que tienen como vecinos. Allí encontramos a Juan, quien previo paso por el río, nos condujo hasta el club, mientras nos iba contando cómo fueron los inicios de la institución. La institución nació, nos juntamos un grupo de juventud y mayores, que necesitábamos practicar algún deporte, el fútbol principalmente, y en el año 1965 nos reunimos, primero hicimos una cancha de fútbol, donde era el antiguo vivero provincial, que hoy es hotería Clash Hotel, y ahí a pico y pala hicimos una cancha de fútbol. Y bajo los pinos nos reunimos y armamos la primera comisión directiva. Luego nos vinimos a la municipalidad del Trapiche, que en ese tiempo el intendente era Julio César Campos, y ahí armamos la primera, o sea, hicimos el acta de la primera comisión. Y el nombre del club, por el mismo Trapiche, por el Molino Trapiche, porque anteriormente esto se llamaba Las Tapias, antiguamente Las Tapias. Y al colocar el Molino, entonces la gente que venía a visitar Las Tapias, en vez de decir vamos a Las Tapias, decían vamos al Trapiche, a visitar el Molino. Y bueno, después al final le quedó, el Trapiche quedó. Y los colores del Trapiche son rojo con vivos blancos. Anteriormente a esto del club, había, estaba en club, pero no tenía personería jurídica, y tenía los colores celeste y blanco. Y bueno, como lo hicimos de nuevo, empezamos a buscar colores, y no queríamos que fuera ni de River ni de Boca. Entonces el secretario propuso, bueno, Carlos López, propuso que fuera rojo con vivos blancos. Y todos aceptamos. Te cuento una anécdota, que después nos enteramos que él era hincha de Independiente. Donde hemos participado, que participaron en la Liga Vallesierra, desde el año 74, y bueno, del 98 en adelante, hemos salido campeón en Primera División, en juveniles, en veteranos, varias veces. Después hemos participado también en la Liga San Luiseno de Fútbol. Un trapiche de antaño que atravesado por el progreso fue cambiando su fisonomía, pero no su gente. Pausado y tranquilo, como la gente de pueblo, Francisco nos explica cómo era la localidad en la época en que el club fue fundado. Cómo se intenta rescatar ciertos valores para que sean vivenciados por los jóvenes y cómo de a poco se van formando jugadores. En esta tarea, como dice él, se recibe mucho apoyo y se pretende mantener la humildad. La época de oro fue, qué sé yo, en el año, cuando se hizo el club este, que se hizo en 1965, creo que se hizo. Y ahí en adelante hacían campeonatos, relámpago, así, yo era chico. Yo venía a jugar a la Florida, Volcán, Trapicha, Estancia Grande, Tamboreo, Carolina. Se hacía un campeonato en el día, relámpago. De 20, 25 minutos cada tiempo hasta que se terminara en el día. Pero muy lindos campeonatos. Bueno, Trapichente, tranquilo, tranquilo, muy pocos habitantes había. No había asfalto, no había nada. Hasta que se hizo la ruta 9, la primordial que se hizo. Y después asfaltaron en el centro del pueblo más o menos hace 15 años. Ya que cambió todo, va cambiando hasta la vez. Bueno, hoy por ahí, en los chiquitos tengo por lo menos 28 o 30 chicos trabajando, que son de 8 años a 11, 12 años. Después tengo la sub-17, que son 25. Y ahora estoy trabajando con la sub-20, actualmente. Estoy trabajando con 24 jugadores. Yo lo hago porque me gusta. Me gusta generalmente. Siempre lo hice trabajando con los chicos, los chiquitos. Y después no había quien trabajara con los más grandes y ahí me empezaron que me manejé a trabajar con los más grandes y así empecé. Con los chicos hay que educarlos, hay que... Es un trabajo muy grande con los chicos. ¿Y por qué? Los sacás de la calle, trabajás con ellos, estás todo el día con ellos. Hemos ido a jugar a varios lugares, fuimos a jugar a Mercedes, a Córdoba, y hemos andado en San Luis, campeonato. No sé si a usted se acuerda del PROIN. Ahí se obtuvieron el PROIN y nosotros salimos segundo. Bueno, hoy por hoy tenemos apoyo de un poco de la municipalidad, del trabajo nosotros que hacemos. Todo se hace humildemente acá. El trabajo incesante en el club a veces no deja dormir la siesta, como las aguas del río, que nunca se detienen. Así, en aparente contradicción, se combina la calma de un lugar pequeño y sin sobresaltos con la actividad incansable de su gente, de sus jóvenes, de sus vecinos. Preocupados por mantener la belleza del lugar, todos trabajan al ritmo de un pueblo atento a sus necesidades. Florencia no es la excepción. Desde que comenzó su tarea en el club, ya no puede decir que no. Y así lo cuenta. Estamos manteniendo con los socios, que tenemos alrededor de 70 socios, y haciendo eventos, peñas, trucos, también campeonatos de trucos. Es para los gastos más para el sábado, sería, cuando juegan los chicos. Ahora la actividad que tenemos central es que los chicos están en la primera, entonces ahora es todo con ellos. Estamos tratando de conseguir algún profesor de hockey también, que con la lejanía del pueblo es complicado que venga uno que pueda ser constante. Así que estamos tratando, o sea, todos los gastos serían para esas cosas. El Zoom es un salón de la municipalidad que ella nos presta, la municipalidad, para poder hacer actividades. Los chicos, bueno, de fútbol hay a veces que vienen a entrenar acá, las chicas de hockey también lo hacen acá, más ahora que en invierno y acá hace frío, entonces, como se pueden juntar a la noche, a la tardecita noche, vienen todos, se juntan acá. Nuestra meta es tener nuestra propia sede, porque el club hace años que está, pero no tiene ningún lugar físico donde está. Entonces, ahora estamos tratando con la ayuda de Pueblos Puntanos de terminar la sede, para poder concentrar todas las cosas ahí, en la sede. Nos donaron cuatro hectáreas donde ahí vamos a tener la cancha, nuestra cancha de fútbol, un quincho, tipo los clubes de antes donde todo se juntaba, donde toda la familia se pueda juntar y lo puedan utilizar, porque la cancha donde estamos ahora es un predio prestado, entonces, si Dios quiere, ya dentro de poco vamos a tener nuestra propia cancha. Con baldes acarriamos agua del río y llegamos la cancha para que se asentara la tierra. Esa es una de las cosas. Y teníamos cuando armamos la cancha también arcos de madera. Era lindo porque a uno le gustaba el fútbol y uno era joven pero lo que quería armaba para poder estar representando alguna cosa, el trapiche ya pero oficialmente porque siempre se jugaba al fútbol pero no, oficialmente. Entonces teníamos, por lo menos teníamos un club, una camiseta para defender. y la gente de los vecinos todos muy bueno, siempre como un pueblo chico, bueno, serviciales, todos colaboraban. En ese tiempo a pesar de los chicos que era el pueblo tenían más de 40 socios. Es uno de los que tiene más hinchada en la zona. Te digo que hasta el de la ciudad de San Luis no sé, serían los dos, tres clubes grandes que pueden tener más hinchada y después es el trapiche. La sencillez es un sello particular de esta gente acostumbrada a brindar su lugar a los visitantes que llegan de todas partes. Puertas adentro, la pasión por lo que se entrega convierte al hincha de este club en un especial vecino que apuesta al progreso de su lugar. De esta manera el club se llena de colores para contener a niños y niñas que encuentran la distracción tan necesaria en un pueblo donde no sobran las actividades. Quédate que enseguida continuamos con más El Club de Mi Barrio hoy en El Trapiche.